Este proyecto de Un Concentre de Dios, cuando llegó a nosotros, no lo pensamos mucho y creo que este es una oportunidad para nosotros, porque andemos mucho al señor docente y creo que tenemos también unas carreras muy parejas en la cuestión de tiempo, que casi salimos en la misma época cuando nos tuvimos la camelia y que salió también en esa época, dos héroes totalmente diferentes, pero siempre los héroes populares de México y de otros países que gustan mucho de la música mexicana y creo que cuando se nos trajo el proyecto, no va a tener mucho para decir que sí, y creo que después que ya se hizo el plan para grabar la canción en homenaje a Vicente, El Concentre de Dios, que creemos que es una de las canciones que usted dice todo lo que es y lo que fue y lo que sigue siendo Vicente Fernández, es una canción El Concentre de Dios en el último momento, yo creo que esta es la canción que vamos a grabar y desde el principio solamente fue eso, solamente era como para nosotros una satisfacción hacer eso, inclusive tuvimos una o dos o tres visitas con él después que nos llevó la canción, y pues ya después se fue cocinando como él quería que la interpretara, inclusive porque fue un día especial para ir con él para cantársela y para que él a ver cómo le gustaba, porque él siempre es muy cuidadoso en todo, no nomás a lo de él, sino también en lo que se hace sobre él, y creo que los días de norte siempre tenemos una relación en mucho tiempo con él, como dije antes, que empezamos casi juntos las dos carreras, después de eso pues ya se pensó en el proyecto este último que se hizo, y su palabra es La Ley, que después de ese momento yo creo que ameritaría grabar pues algunos de los resultados que tiene, y fue como después se planeó con la compañía y con él y con nosotros que ya hacer este disco de Isoparado de la Ley. La canción José Antonio de Dios se la presentamos, él ya la escuchó, en su completo no hemos tenido la oportunidad de estar con él para demostrarse que hizo personalmente, pero sabemos que ya tiene emociones, ya lo escuchó y los comentarios le han gustado y estamos muy contentos, porque creo que es un trabajo completamente diferente, obviamente las canciones que interpretamos de él son al estilo de nosotros, con una poquita de armonización del mariachi, tratando de agarrar un poquito lo que es su toque principal de su mariachi, para que el público también se identifique con sus canciones y sobre todo con nuestros instrumentos y nuestra forma de interpretar pues las canciones, tratando de agarrar otro giro, y eso es lo que él creo que en esa parte ahí estamos y tal como lo platicamos a un principio con él, como decía Iván Hernán, creo que ahí coincidimos bastante en cómo está interpretado y cómo está tocado y cómo está llevado a la terminación, tu palabra de la ley, de este nuevo disco de los títulos del norte. ¿Y que cante con ustedes en algún concierto que se van a plantear? Bueno, la verdad es que no, la idea era hacer pues un dueto, nosotros, pero también creemos que es un compromiso muy grande entre él y unos servidores, y mejor pensamos, mejor hacer de nosotros el homenaje, y después pues Dios dirá, no, Dios, podría, podríamos hacer alguna cosa, entonces, posteriormente, no lo sé, solamente el destino nos lleva para que podamos hacer algo, entonces, tratar de convencerlo de que suba una vez más al escenario con su público, porque todos los hemos querido. Gracias a Dios que la gente lo tomó como algo muy personal, algunos fanáticos nos comentan eso, que nos hace sentir algo de la vida real, porque en realidad el documental es de la vida real, ha tenido pues bastante aceptación entre el público, como el Netflix, estuvo entre los primeros cuatro más vistos, creo que en México, y salió el mes de septiembre, pensamos que si hubiera salido antes, a lo mejor hubiera sido el número uno del año, pero para nosotros fue de mucha importancia, porque las cárceles de los Estados Unidos, el 43% de los presos, pues son latinos, especialmente los mexicanos, para nosotros, cuando también ese proyecto que nos llevó a nosotros, pues nada más se trataba de irles a cantar, porque se celebraba los 50 años que Yannick H. cantó en esa misma prisión, y en esa época pues la mayoría eran blancos y no había tantos presos, tampoco eran menorreos, él cantó ahí en la cafetería, ahora nosotros cantamos, no fue en un patio enorme porque ha crecido mucho la población de los presos, y ese era el cometido principal, ¿no?, o celebrar los 50 años de Yannick H. cantó ahí, y luego después los 50 años después los que vino a la Norte, cantar en esa prisión, había una lista muy grande de artistas americanos que querían celebrar ahí los 50 años, y los que tuvimos esa oportunidad, por lo que ya comenten, o por la gran población de presos latinos ahí, después se convirtió en el documental, después cuando ya se fue practicando más, se convirtió eso en un documental, y se les permitió a los que ya vieron el documental, a los que están ahí, se les permitió pues que Orlana no queden a sus testimonios, y creo que después de este documental, en el momento, ¿no?, pero claro que estamos buscando otro tipo de historias que también tengan que ver con el bibliario de la gente, ¿no?